220 millones de dólares fue el pago que realizó el Ministerio de Finanzas al ISFA correspondiente a las obligaciones de enero a junio de este año. Con lo cual el Ministro de Defensa Osvaldo Jarrín aseguró que los pensionistas a partir de este jueves podrán cobrar el dinero correspondiente al mes de mayo. El día de ayer se acreditó 21.7 millones en el depósito para las pensiones. 70 millones de dólares a través de CETES y 127 millones en bonos que serán cubiertos a tres años plazo con un interés del 6.2%. Sin embargo aún está pendiente el pago de 283 millones de dólares adeudados desde el año 2014, los cuales espera pronto llegar a un acuerdo de cancelación con el Ministerio de Finanzas. Tenemos una actitud positiva del Ministerio de Finanzas para poder hacer un acuerdo de reconocimiento, de cruce de cuentas, de convalidación de deudas y asumir el pago. De acuerdo al Ministro Jarrín, con el pago de estos dos rubros, el Estado cancelaría la deuda pendiente con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los 500 millones no es de este año, se arrastra desde el año 2014 al 2020. Además la Superintendencia de Banco realizará una auditoría para cuantificar el impacto de la deuda en el ISFA. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas registra cerca de 230.000 asegurados a escala nacional. Informó.